El segundo foro de Igualdad y Creación en las Artes Escénicas y la Música Bienvenidas y bienvenidos al segundo foro de Igualdad y Creación en las Artes Escénicas y la Música. El año pasado celebramos en Córdoba el primero y lo llamamos el precipicio de cristal para poner el foco no ya en la dificultad que tenemos las mujeres para llegar a ciertos lugares, sino la fragilidad que en esos lugares seguimos teniendo cuando estamos en ellos debido a las barreras y a los prejuicios que hay respecto a nosotras. El precipicio sigue aquí, como ya sabemos, y por eso es tan importante seguir pendiente, seguir hablando, seguir encontrándonos, reuniéndonos y aprendiendo las unas de las otras y los unos de las otras, porque este foro no es solo para mujeres, es sobre igualdad y la igualdad la tenemos que construir entre todos y todas, toda la sociedad. A este foro, este segundo foro, le hemos querido llamar Somos Inéditas. Y esto es porque hace dos años hubo un primer encuentro organizado por la Agencia Andaluza Instituciones Culturales, de la que depende el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas, que organiza este foro, pero en aquel momento no estaba yo en la agencia, sino que estaba como parte del sector y estuve en ese encuentro. Fue como el germen de esto que estamos haciendo ahora. Y analizamos unas cuantas mujeres de las artes escénicas, hicimos el típico análisis DAFO, con dificultades, oportunidades. Y en la casilla de las oportunidades, pues la primera, desde luego, fue seguir reuniéndonos, que instauráramos esto como un acontecimiento anual, cosa que hemos hecho, ya es el tercer año que nos reunimos. Pero otra de las cosas que salió fue un post-it que alguien puso ahí, que ponía Somos Inéditas. Lo puso la autora y dramaturga y directora y actriz, Ana López Egovia, de Las niñas de Cádiz. Y después nos explicó que lo que quería decir con esto es que, bueno, que ahora tenemos la oportunidad, estaba en oportunidades del corte inglés, oportunidad de brindar nuestro relato por primera vez, de manera masiva, que no igual, no todas tenemos el mismo relato, pero sí, bueno, pues el relato de las mujeres se lleva poco tiempo escuchando. Y es una verdad que ahora mismo se está viendo en el nuevo cine, en las nuevas dramaturgias, en la música. Lo acabamos de ver hace dos semanas aquí, en este teatro, en la Sala A, con María Herbás. Lo vamos a ver a lo largo de la temporada, a cargo de muchas mujeres que van a estar en la programación, pues como el proyecto Frenia de la Rara, como el proyecto de Lola Botello, como Ana Donoso Mora, como Ana Sánchez Acevedo y otras cuantas que van a estar programadas. Lo estamos viendo en la música, por ejemplo, con ese disco maravilloso al que le han dado el Premio Nacional de Músicas Actuales de Tulsa, que se llama Amadora, que os invito a que escuchéis de cabo a rabo, porque es alucinante el homenaje que hace a las mujeres. Lo estamos viendo en la escritura, en la escritura dramática, en la poesía y en todas las artes. De repente hay nuevos relatos inéditos. Por eso queríamos llamar así a este foro. En este foro lo más importante es el encuentro, como ya he dicho, la convivencia, el aprendizaje. Y vamos a tener ponencias, talleres, presentaciones de libros, temas como salud mental, redes sociales, escritura, la formación de públicos, la mirada en el oficio de la programación o de la curaduría. Y todo esto desde una perspectiva feminista y desde la lógica de las mujeres, que tiene también mucho que ver con las formas de trabajar. En estos días se está poniendo de manifiesto, una vez más, como la violencia de género existe. Existe en muchos lugares, en muchos ámbitos, a muchos niveles y de muchas maneras. Estamos avanzando, claro que sí, estamos mucho más presentes, pero también para muchos seguimos siendo un objeto de valor que se usa, que se manipula, que se desprecia y que se deprecia. Por lo tanto, es importantísimo que sigamos trabajando contra la violencia de género y en todas las direcciones y todos los ámbitos. Y para ello es fundamental que existan recursos para que en todas las direcciones y en todos los ámbitos podamos hacer uso de ellos para todo lo que sea necesario. Quiero presentar ahora a la coordinadora del Instituto de la Mujer en Sevilla, Mercedes Soriano, que es, digamos, la responsable de los fondos que el pacto contra la violencia de género, el pacto de Estado contra la violencia de género, provee para todos los ámbitos de la sociedad donde de esa manera conjunta hay que trabajar para que, entre todos, todos erradiquemos la violencia de género de una vez por todas. Así que, Mercedes, muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra. Bueno, pues, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la directora del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y Música, Violeta Hernández, por su invitación a compartir con ella la apertura de estas jornadas en este encuentro de mujeres creadoras Somos Inéditas. Bonito eslogan o nombre de las jordanas, ¿no? Pues, como bien sabéis, la estrategia de la Junta de Andalucía contra la violencia de género por la igualdad real es transversal y desde todos los ámbitos, desde la mayoría de las consejerías, pues, se trabaja para la prevención de la violencia de género, de la sensibilización, de la concienciación social. Es decir, solo desde esta estrategia de transversalidad y hacer de la lucha contra la violencia de género y de la igualdad real entre mujeres y hombres podemos y debemos hacer partícipes al mayor número de personas posible y al mayor número de sectores, de instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría hacer hincapié que la lucha contra la violencia de género no es una lucha que dependa única y exclusivamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Consejería de Igualdad, del Instituto Andaluz de la Mujer, que obviamente son tres instituciones que tienen un mayor peso, ¿no? En el caso del Instituto Andaluz de la Mujer, pues, prestamos y tenemos atención hacia todas las mujeres, pero al final la lucha contra la violencia de género se tiene que hacer desde diferentes ámbitos o esferas, desde diferentes prismas y por ello es muy importante acciones como las de hoy, además de un sector tan importante como es el sector cultural, ¿no? Y agradecemos que también se sume a esta iniciativa de la lucha contra la violencia de género y la lucha para conseguir la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues, como siempre, en la cultura se abordan estas cuestiones, ¿no? A través de la creación, desde una postura crítica ante una situación que afecta a miles de mujeres y como sociedad nos implica a todos, ¿no? Y lo hace a través de esta sensibilización y esta concienciación ante personas que no tienen de cerca quizás a veces esta violencia o que no está tan presente en su vida o no saben las repercusiones que la violencia de género puede tener hacia las mujeres y a través de las artes escénicas se ayuda a generar esa actitud crítica o de agentes de cambio ante estas situaciones dramáticas no solo para las mujeres que lo sufren, sino para todo su entorno, ¿no? Por ello, agradecer de nuevo que desde el sector cultural, el cual consumimos gran parte de la sociedad pues, de una manera u otra, pues, veros implicados en esta lucha porque no olvidemos que la violencia de género no es una cosa solo de mujeres es un problema que sufren las mujeres, pero no es un problema de las mujeres, ¿no? Es un problema de toda la sociedad, es un problema estructural que, por desgracia, sigue muy arraigado en nuestra sociedad y aunque conseguimos avances y hemos conseguido que las mujeres se sientan más respaldadas para denunciar las situaciones de violencia de género que sufren, de acoso, etcétera pues, tenemos que seguir trabajando siempre desde la unidad de mujeres y hombres, de hombres y mujeres, juntas y juntos Permitidme, para acabar, recordaros nuestro principal recurso de LIAN que es el teléfono andaluz de la mujer, el 900-200-999 que es un teléfono disponible las 24 horas, los 365 días del año atendido siempre por profesionales especializados para todas las necesidades que puedan solicitar cualquier mujer residente en nuestra comunidad es un servicio que no solo está para atender a situaciones de violencia sino para todas las necesidades que puedan tener cualquier mujer en todos los ámbitos planes de igualdad, emprendimiento, etcétera y desde ahí también es muy importante que sepáis que ante cualquier situación de violencia de género de violencia sexual, llamando al 900-200-999 activamos nuestro servicio de atención inmediata ante cualquier situación de violencia hacia las mujeres por lo que siempre me gusta recordaros 900-200-999 el teléfono andaluz para todas las mujeres muchísimas gracias bueno pues ya sin más pasamos a la ponencia inaugural a cargo de Laila Ripoll estamos muy agradecidos, agradecidas de que estés aquí con nosotras bueno, ella lo ha hecho todo en las artes escénicas es autora, directora de escena, dramaturga entre otros tiene el premio nacional de literatura dramática ha dirigido para el Centro Dramático Nacional para la Compañía Nacional de Teatro Clásico para Mérida, para... iba a decir al Magro, al Magro no sé sí, 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 verdad, por supuesto para... para el Teatro Español en fin, ha sido formadora también lleva desde finales de los 80 de profesión y ha debido enfrentarse a muchos techos y a muchos precipicios así que por eso pensábamos que eras la mujer idónea para estar aquí en este somos inéditas así que muchas gracias y bienvenida ¿Hay que quitarte esto? Sí, ¿no? Pues estaría bien, sí Pues no me atrevo yo a desenchufar así tan alegremente Yo pongo encima Yo pongo encima ¿Sí? ¿Puedo cerrar? Venga Sí Yo pongo encima ¿Estás bien? Divinamente Hola, buenas tardes a todas y a todos No, yo no voy a proyectar nada simplemente voy a hablar nada más os voy a leer lo que he escrito si soy capaz de abrirlo Vale Bueno, pues muchas gracias lo primero de todo por la invitación por estar aquí siempre es una gozada participar en este tipo de cosas y venir a Sevilla Bueno, pues eso que muchas gracias por la invitación Cuando me propusieron participar en este encuentro lo primero que pensé es hablar de cosas bonitas Pretendí hacer una intervención llena de esperanza de poesía como lo que se espera de una dramaturga vaya y me puse a ello pero es que no me salía y me puse otra vez y otra y otras muchas pero nada no había manera estaba seca y yo no quería no quería estar otra vez a vueltas con la queja con la protesta a vueltas con la amargura con el enojo a vueltas con la rabia yo quería hablar de cosas bonitas pero no no había manera estaba seca como un esparto a lo mejor es porque la situación por lo menos a mi edad sigue sin estar bonita porque ni es brillante ni esperanzadora no da pie a la poesía al alborozo no da pie a la alegría porque a lo mejor es que seguimos a cabezazos contra el techo de cristal claro el de cristal blindado aunque algunos no se cansen de explicarnos que no existe oye que eso es cosa del pasado que antes puede pero que ahora que las políticas de cuotas son una tontería que el que vale vale independientemente del sexo que no se puede suplir el talento con porcentajes que nos vayamos a Afganistán que ahí sí que se está mal y no aquí que nos quejamos de vicio eso parece una tontería pero yo particularmente lo he escuchado muchas veces puede ser puede ser Irán en vez de Afganistán puede ser Arabia Saudí en fin puede ir cambiando pero el caso el resumen es que nos quejamos de vicio y luego están las noticias las últimas noticias que nos han hecho abrir los ojos como platos y nos bajan de un manotazo a la realidad nos hacen ver mediante una buena bofetada el enorme y larguísimo camino que nos queda por recorrer aunque algunas ya nos duenan las rodillas usamos plantillas y ya no estemos porque la edad no nos deje para hacer muchos kilómetros andando y es que encima no es un camino llanito y cómodo no es un camino cuesta arriba sembrado de malas hierbas y yermo yermo de referentes sembrado de miedo e inseguridad de pensar que no vales que estás ocupando un puesto que no te corresponde nada más que por una cuota o una moda de sentir que no interesas que tu visión del mundo es barata y pobre que eres como todas una cursi o una floja o débil o tonta o a lo mejor todo eso al mismo tiempo pero en fin yo quería ser científica y no caer en el lamento y en el victimismo quería huir de lo puramente emocional y centrarme en hechos así que aunque no suene muy científico he cogido la cartelera de mi ciudad que es Madrid y he echado un vistazo para ver cómo está el patio en materia de igualdad me he centrado únicamente en los centros públicos es decir los pagados con el dinero de todos y de todas para que nadie me pueda decir que el empresario privado hace lo que quiere con su dinero aunque haya leyes que digan lo contrario he elaborado este pseudo informe a partir de la programación de esta semana es decir la de en la que empieza el 28 es decir hoy lunes aunque hoy es día de libranza de los teatros a partir de mañana entonces y en los casos en los que el espacio se encuentra cerrado por estar preparando el próximo estreno he cogido los datos de este próximo estreno los resultados son los siguientes a ver vamos allá empezamos con la compañía nacional de teatro clásico director artístico de la compañía un varón Luis Omar programación actual en la sala principal autor varón adaptación dos varones y una mujer dirección varón composición y director musical varón sala tirso de molina autoría y dirección un varón y una mujer exposición sobre los autos sacramentales comisario varón total programación siete varones y dos mujeres pero ambas mujeres compartiendo menesteres y tuteladas por uno o dos señores paridad cero centro dramático nacional director artístico un varón Alfredo Sanzol programación sala principal teatro María Guerrero autora una mujer bueno adaptación un varón dirección una mujer música un varón coreografía una mujer sala princesa texto y dirección una mujer aquí sí cuatro mujeres y dos varones a lo mejor no es gratuito que la directora adjunta sea Fefanoia una mujer también directora y muy beligerante sala nieva autor varón adaptación y dirección mujer sala principal autor cuatro varones cuatro adaptadores dos varones director un varón composición musical un varón y aquí como que le sale una expresión tan fea pero tan gráfica que define a la perfección algunos paisajes que es la de campo de nabos un campo de nabos de manual es decir ocho señores y ninguna mujer de verdad que esta visión del mundo tiene interés en el año 2014 pasamos a la sala Mirlo Blanco autoría varón y mujer dirección varón otra vez la mujer compartiendo en la sala más pequeña de todas en este caso la autoría en total once varones y tres mujeres una de ellas compartiendo con un señor teatro de la zarzuela directora artística una mujer Isamay Benavente como veremos es la única en todo el panorama del teatro público en Madrid ahora mismo no hay programación pero me fijo en el próximo estreno que será en noviembre programación autores del libreto dos varones autor de la música un varón dirección musical una mujer y apunto aquí albricias porque es rarísimo dirección de escena un varón coreografía una mujer seguimos ahora con los teatros municipales teatro español director Eduardo Vasco un varón que me lo he pasado a me lo he pasado a PDF y me está costando un triunfo sin ratón apañarle vale teatro español director un varón Eduardo Vasco programación sala principal la siguiente autor varón director varón música varón sala margarita sirvo autor a mujer traducción y versión varón dirección mujer total cuatro varones y dos mujeres teatro Fernán Gómez dirección un varón Juan Carlos Pérez de la Fuente perdonad que cada paso de página es un infierno corto el ritmo ya lo sé pero aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy vale director Juan Carlos Pérez de la Fuente un varón programación sala principal autor varón versión varón dirección varón sala pequeña la jardín poncela autor varón versión varón dirección compartida otra vez entre un varón y una mujer exposición comisario varón y diseñador varón en total ocho varones y una mujer eso sí la mujer en la sala pequeña y compartiendo la dirección con un varón que la tutele y le diga lo que tiene que hacer a la pobre nave 10 de matadero director un varón Luis Luque programación autor varón dirección mujer coreógrafa mujer y dirección musical varón empate dos a dos pero para el próximo estreno que lo menciono porque es que esta semana acaba uno y empieza otro estrenan ya cambia la cosa autor varón y director varón conde duque director un varón Jorge Volpi programación dirección y coreografía dos varones diseño sonido y composición un varón y una mujer es bastante curioso no deja sorprenderme que haya tantos casos en el que las únicas mujeres que aparecen en la ficha artística vayan en paz con un señor a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pensarlo al contrario que todos fueran mujeres y los únicos hombres que hubiera los únicos varones estuvieran en las salas pequeñas y compartiendo curioso repito estamos en 2024 es interesante esto y por último vamos al teatro de la comunidad de Madrid es el teatro los teatros del canal la dirección del teatro la lleva un equipo de tres varones y dos mujeres que nadie hemos seguido conseguir saber qué es lo que hace cada uno porque es un enigma lo que pasa en ese teatro con la dirección pero realmente están capitaneados por el consejero de cultura que también es varón en la sala roja se exhiben dos piezas del ballet español de la comunidad de Madrid cuyo director es un varón la dirección escénica es un varón la coreografía de dos varones y una mujer compositores dos varones orquestación un varón y dirección musical un varón en la sala verde un concierto de un músico solista varón y en la sala de cristal puesta en escena varón composición musical varón autor del texto no aparece con lo cual deduzco que debe ser una creación colectiva o algo parecido resumiendo la escena teatral madrileña en la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre presenta los siguientes datos directores de escénicos de centros escénicos públicos 10 varones y 3 mujeres de los cuales solamente una directora tiene responsabilidad esplena ya que las otras dos forman parte de una dirección colegiada de 5 personas bastante opaca en cuanto a funcionamiento en cuanto a la autoría 15 varones y 5 mujeres adaptaciones y versiones 8 varones y 2 mujeres dirección 13 varones y 6 mujeres composición y dirección musical 13 varones y 2 mujeres coreografía ahí cambia la cosa 4 mujeres y 2 varones comisariado y diseño de exposiciones de artes escénicas 3 varones mujeres 0 en porcentaje en los directores de centro de creación exhibición públicos dependientes del INAEM del ayuntamiento y la comunidad de Madrid observamos un 77% de varones y un 23% de mujeres y si restamos la dirección de los teatros del canal que todavía no hemos conseguido saber en qué consisten y cómo funciona amén de que figura como directora residente una compañera que sabemos a ciencia cierta que no pinta nada que solamente está puesta pues no sabemos por qué porque ella haya pedido además varias veces que la retiren de allí tenemos un 90% de varones frente a un 10% de mujeres se dice pronto autoría 75% de varones 25% de mujeres adaptaciones y versiones los trabajos firmados por varones suben hasta el 80% mientras que los que firman mujeres descienden hasta el 20% directores de escenas 68% varones 32% mujeres composición y dirección musical 87% varones 13% mujeres coreografía 67% mujeres 33% hombres comisariado y diseño exposiciones 100% varones en total de los 86 trabajos de creación escénica que tenemos en teatros públicos esta semana en Madrid 64% están desarrollando por varones y vendidos por mujeres o lo que es lo mismo un 74% de varones y un 26% de mujeres como vemos salvo en el apartado coreográfico todos son cifras muy lejanas a ese equilibrio ideal del 60 40% entre ambos sexos alguien podría alegar que he tenido muy mala suerte con la elección de la semana que eso solo pasa en Madrid y desde luego que es un ejemplo elaborado de un modo poco científico yo lo reconozco es posible como también es seguro que si la semana fuera elegida fuera la del 8 de marzo pues los resultados serían distintos aunque tampoco para tirar cohetes porque es cuando se aprovecha para las creadoras femeninas pero con que haya un nombre ya es suficiente para celebrar el 8 de marzo gracias pero si me remito al último estudio realizado inmediatamente antes de la pandemia porque luego no se ha vuelto a hacer a nivel estatal por la Asociación Clásicas y Modernas en colaboración con la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores las conclusiones sobre los espectáculos de la temporada 18-19 justo inmediatamente desde la pandemia son los siguientes el 22% son escritos por mujeres el 25% son dirigidos por mujeres el 53% son coreografiados por mujeres el 28% son versionados adaptados o con dramaturgia realizada por mujeres el 9% son compuestos por mujeres el 4% son dirigidos musicalmente por mujeres y el 31% de las personas que dirigen y o gestionan esos recintos escénicos son mujeres como vemos estos resultados son prácticamente idénticos a esta semana que da la casualidad que la he elegido porque es que estoy aquí si hubiera venido la semana que viene pues hubiera elegido la semana que viene y en algunos casos sería hasta peor porque lo he mirado además por si fuera poco el informe de sectores profesionales en riesgo por la epidemia de coronavirus publicado por la Organización Internacional del Trabajo señalaba que en la amplia gama de profesiones autónomos y empresas afectadas del sector cultural las mujeres constituyen un alto porcentaje y están situadas en la peor posición en cuanto a precariedad intermitencia y coberturas sociales así que mucho me temo que la cosa no ha mejorado en estos últimos cuatro años desde el 20 hasta ahora en el 2004 tuve la fortuna de presentar en el Teatro María Guerrero el mayor teatro del Centro Dramático Nacional el espectáculo de mi comicón de mi compañía de mi autoría y con mi dirección que se titulaba Los niños perdidos en alguna de las entrevistas que se me hicieron con motivo del estreno el periodista o la periodista que ahora mismo no recuerdo reseñó y señaló que era la primera vez que una mujer estrenaba un texto en dicha institución o dicho de otro modo que era la primera vez que un texto escrito por una autora subía las tablas del Centro Dramático Nacional desde el año de su fundación en 1978 estamos hablando del 2004 como no me lo podía creer me puse a buscar en los históricos de la programación y a bucear en la hemeroteca y para mi sorpresa y desolación en 26 años de historia efectivamente era la primera vez bueno ni en 26 años de historia de la institución ni en los 139 años de historia del edificio parece ser que unos años antes preguntado por esa circunstancia el que fuera director artístico de dicho espacio inmediatamente antes de Gerardo Vera que es el que el que programó los niños perdidos pero también programó a Luisa Cunille también programó a Angélica Lider también programó una serie de gente pues el que fuera director antes que él artístico antes que él de dicho espacio a finales de los 90 a principios del 2000 contestó sin inmutarse que durante su dirección no había puesto en escena textos escritos de mujeres porque o bien no existían o bien eran malísimos y lo dijo así tengas en cuenta que en esa época ya eran autoras consagradas Luisa Cunille y Holanda Pallín y Ciar Pascual Paloma Pedrero Carmen Resino Antonio Abuelo Betes Cudé Angélica Lidl o Diana de Paco en cuanto a las contemporáneas sin hablar de María Lejárraga nadie os dado María de Zayas por remontarnos en la historia o en el tiempo o sea que eso de que no había ya lo de que eran malísimos es subjetivo pero ese desconocimiento no nos debe extrañar si tenemos en cuenta que desde su creación en 1978 el Centro Dramático Nacional solamente ha sido dirigido en dos ocasiones por mujeres Nuria Esper creo que es un nombre incontestable pero otra vez en equipo porque tuvo que compartir dirección con José Luis Gómez y Ramón Tamayo entre el 79 y el 81 es decir solo seis años y en PAC dos años y en PAC e Isabel Piru Navarro que fue directora entre el 94 y el 96 es decir solamente cuatro años en un recorrido de 46 por otra parte hasta el 2007 ninguna mujer había dirigido una obra en el Teatro de la Zarzuela y hasta 2011 2011 antes de ayer a ninguna se le había encargado una dirección en el Teatro Real seguimos de los 38 años de andadura de la Compañía Nacional de Teatro Clásico solamente 8 ha tenido al frente una mujer Elena Pimenta y el Teatro de la Zarzuela tiene una directora por primera vez en su historia y esta directora está solo desde hace un año y ya hemos visto que es la única en todos los teatros públicos dependientes del NAM o del Ayuntamiento de Madrid pero no el techo de cristal no existe y nos quejamos de vicio y yo me pregunto si cuando vamos a un teatro o a una exposición o a una conferencia o a una sala de conciertos la mayoría del público asistente está formado por mujeres si la mayoría del alumnado de las especialidades de dramaturgia y dirección de las escuelas oficiales está compuesto por mujeres si la mayoría de personas que se apuntan a talleres y cursos de escritura teatral y dirección de escenas son mujeres si la mayor parte de los estudiantes de filología son mujeres la mayoría de los textos editados en las publicaciones de la Real Escuela Superior de Arte Dramático son de mujeres no he copiado las estadísticas de todo esto pero existen y están en la red por si alguien los quiere consultar a la vista de todos estos datos yo me pregunto ¿por qué representamos ese porcentaje tan ridículo cuando se trata de acceder a la profesión en oficios que implican capacidad de decisión o de liderazgo? ¿por qué el porcentaje de mujeres que se presentan a premios de literatura dramática es claramente inferior al de varones? ¿o por qué el porcentaje de mujeres que optaron a la beca del laboratorio de la Fundación Autor el año que yo conozco porque yo estaba en ese jurado era insignificante frente a los varones? ahí dejo todo esto batería de incógnitas por si luego hacemos coloquio ¿no? se me ocurren algunas respuestas algunos apuntes y cómo no muchísimas preguntas más y como muestra un botón yo nací en el año 64 es decir he cumplido 60 años crecí sin conocer a Sor Juana Inés de la Cruz ni a María de Zayas ni a Feliciana Enrique de Guzmán ni por supuesto a Ana Caro de Mayen estudié que las esculturas que hizo Camil Clodel eran realmente de Rodén que la obra de María Lejárraga la había escrito su marido Gregorio Martínez Sierra o que la única importancia de Frida Kahlo era el haber sido esposa y musa de Diego Rivera en la resad me hablaron y mucho de la importantísima numancia de Cervantes que Rafael Alberti trasladó al Madrid sitiado pero nadie me contó que la autora de esa analogía fue María Teresa León tampoco me hablaron nunca de Ana Diosdado aunque llenaba teatros ni de Josefina de la Torre ni de Victorina Durán Margarita Sirgus siempre estuvo en función de Lorca o de Rivas Cherif y en mi libro de literatura de BUP solamente figuraba Rosalía de Castro eso sí siempre al lado de Becker como si sola no tuviera sentido y Ferran Caballero ni siquiera Emilia Pardo Bazán porque como no llegábamos nunca con tiempo a hablar de la literatura de esa época era mucho más importante que al dos entonces evidentemente para aquí vamos a parar el tiempo hablando de doña Emilia si hubiese conocido todo eso y además a Emily Dickinson a Jan Austen a George Sand pero George Sand por lo que era y quien era no por ser la amante de Chopin a Clara Schumann a Silvia Plaza a Pac Aguirre a Alejandra Pizarnik a Lucía Berlín a Gertrudis Gómez de Avellaneda a Maruja Mayo a Luisa Carnés a Magda Gil Reset y a tantas y tantas creadoras no se me hubiera quedado la cara de Panoli que se me quedaba cuando en plena adolescencia los machitos del grupo te decían aquello de sí, sí, mucha igualdad y muchos somos iguales pero a ver, venga nómbrame una mujer que ya ha sido importante en pintura en teatro en música en literatura y tú te quedabas con eso con cara de idiota intentando hacer memoria y solamente te venía Rosalía de Castro o aquello tan divertido que lo siguen diciendo muchos todavía a que para eso está muy bien lo de ser iguales pero a que para bajar una mina o subir un andamio no quiere ser iguales cuando mi bisabuela cuando se quedó viuda por un accidente laboral de mi bisabuelo no se le permitió ni bajar a la mina ni trabajar en los altos hornos ni ningún otro tipo de trabajo porque eso estaba reservado únicamente para los hombres que eran los que tenían que sustentar a la familia y a ella solo se le permitió ser aguadora y sacar lo poco que sacaba a la hora de vender un vaso de agua a los trabajadores de la fábrica también me hurtaron la existencia de Clara Peters la de Artemisa Gentileschi y la de Sofonisba Anguizola tan excelente tan extraordinaria pintora que nadie creyó nunca que aquellos maravillosos retratos fueran obra de una mujer así que durante siglos se los atribuyeron al Greco y a Pantoja de la Cruz y se quedaron tan anchos y esto me recuerda a la atribución a García Lorca de un divertidísimo y enloquecido dibujo de Maruja Mayo aunque está firmado por la propia Maruja Mayo y lo pone bien grande Maruja Mayo pero aún así todo se le atribuyó a Lorca y además de estar firmado contiene todos los signos y obsesiones de la pintora pero es tan tan chulo que seguro seguro que no lo ha podido hacer una mujer porque todavía hay algunos que discuten que ese dibujo lo haya hecho Maruja Mayo y ahora que en la exposición que se hizo sobre la sin sombrero comisaría da Portania Bayó en la sala de exposiciones del teatro Fernán Gómez precisamente hubo algunos historiadores que seguían discutiendo que ese dibujo fuera de Maruja Mayo y las razones que te daban eran muy peregrinas porque ¿qué pasaba? si admitíamos que era de Maruja Mayo había que admitir que Federico aprendió y se basó en los dibujos de Maruja y no al contrario esa cascada de imágenes de lunas estrellas tío vivos eran fruto de la cabeza de una mujer y que su amigo su amigo del alma su amigo Federico se apropió y compartió con ella igual que descubrimos a Pitti Bartolozzi que en los difíciles años de la posguerra se vio obligada a ocultar su firma y permitir que su obra fuese firmada por su marido si quería que fuera expuesta y valorada recientemente comisariando la exposición Calderón un escenario imaginado en el Museo Nacional del Teatro que se inauguró en el Festival de Almagro precisamente en el Festival Internacional de Almagro me costó un triunfo encontrar ya no solo mujeres directoras escenógrafas versionistas iluminadoras o directoras musicales con eso ya contaba se trataba de una exposición que hacía un recorrido por todas las puestas en escena de Calderón desde el siglo XVII hasta hoy en día con ello ya contaba pero lo que me pasmó lo que me dejó de una pieza fue que no encontré tampoco mujeres diseñadoras de vestuario es decir modistas en grandes montajes bueno y en no tan grandes tampoco solo pudo encontrar tres nombres Franca Scuacharpino Rosa García Andújar y Almudena Rodríguez Huertas todas trabajando a partir del cambio de siglo antes del año 2000 no hay mujeres prácticamente en grandes montajes haciendo vestuario tres pesos pesados incontestables del figurinismo pero que quedaban sepultadas entre los centenares de nombres masculinos muchos muchísimos por cierto también me aseguraron que era la primera vez que una mujer comisaría una exposición de esas características y envergadura en el marco del festival aunque esto lo pongo en cuarentena porque me resulta demasiado difícil de digerir de todos modos seguro que no es casual que tanto la directora del Museo Nacional la actual directora del Museo Nacional como la directora del festival sean dos mujeres jóvenes posiblemente con referentes aunque aunque aún escasos pero más numerosos que los míos eso sin duda porque el problema el problema es que no se nos ocurre bueno a nosotras sí pero a muchos directores no se les ocurre que esos trabajos los puedan hacer mujeres es un problema de falta de imaginación la mayor parte de las veces bueno en fin todo este aluvión de nombres de ejemplos de ausencias de cifras y porcentajes no tiene otro objeto que el de intentar desentrañar el por qué desaparecemos al salir de las escuelas al salir de las facultades estos nombres de mujer estas mujeres artistas nos han sido hurtados a nosotros claro está mujeres del siglo XXI pero también han sido han estado ocultas para los varones y lo que no se ve no existe como decía aquel director del Centro Dramático Nacional en cierta ocasión yo no debía contar más de 30 años presenté en Almagro un espectáculo a partir del Bastardo Mudarra de López de Vega al día siguiente en una comida organizada por Adolfo Marsillac un actor consagradísimo e importantísimo que no voy a decir el nombre porque ya está fallecido había asistido a mi estreno el día anterior y me dijo como si fuera un piropo enorme que la función estaba tan bien tan bien que parecía que la había dirigido un hombre y yo me callé claro porque se supone que una es educada y que encima tiene que dar las gracias por la flor aunque por dentro se cague en el tiesto y así nos va me gustaría terminar sin llegar a conclusiones o sin llegar a muchas conclusiones quizá lo mejor de todo esto es que lo analicemos entre todos y todas en el coloquio que os propongo a partir de de todos estos datos de este aluvión de este chaparrón que os he contado muchas gracias aplausos ahí lo dejo que lo he dejado calentito gracias si el que quiere hablar se levanta la mano es como se puede hacer cosas ¿no? uno levanta la mano y hace el micro y ella contesta que modera un coloquio bueno yo soy Teresa Alba y estoy en una asociación que se llama Página Violeta y me parece que después de tu exposición habría que pensar en un eslogan de la filosofía existencialista en Francia que es denunciar para cambiar es decir si no planteamos la situación si no hay una denuncia no se puede cambiar y efectivamente las cifras son la evidencia o sea que cuando hay negacionismo en violencia de género en lo que sea hay que empezar a decir mira tantas llevamos este año ya 38 mujeres asesinadas más 10 menores etcétera etcétera y empezar a demostrar con cifras y datos lo que hay entonces claro aquí la reflexión es múltiple en primer lugar porque está la cuestión del poder aquí todo es cuestión del poder los hombres tienen el poder y cuesta mucho trabajo a pesar de que haya una ley de igualdad en la ley de igualdad como tú has citado dice que nadie debe tener menos de un 40% vamos no hay que decir quién es el nadie ese 40% ni más del 60% ¿qué ocurre? que desde los poderes del Estado las leyes no se cumplen y tampoco las mujeres en este caso tenemos que entonar media culpa porque no vamos a caer en el victimismo las mujeres tampoco exigimos que se cumpla los impuestos los pagamos todo el mundo y los impuestos son los que subvencionan los teatros públicos todo lo público con nuestros impuestos entonces hay un incumplimiento de las leyes hay un abuso de privilegios masculinos y lo importante yo creo que sería en este foro yo creo que se va a hacer porque se van a presentar a mujeres con mucho poderío a mí me gusta más decir poderío que empoderamiento que es un anglicismo ¿no? pero mujeres muy poderosas que van a mostrar cómo han luchado para conseguir muchísimo porque la lucha es terrible y para que esos impuestos vayan yo creo que lo importante y bueno estuvimos ya hace poco también en el inicio de este de este no sé bueno sección o lo que sea y se habló de que uno de los elementos más importantes para avanzar es lo que decía la filósofa y politóloga Hannah Arendt que es el poder del grupo entonces las mujeres desde las las sufragistas que descubrieron que el voto no lo conseguían si no se unían sigue siendo la misma receta no hay otra o sea o nos unimos o nos ningunean o no hacemos nada tuvimos me parece que no estaba hoy aquí pero el otro día salió una asociación que yo no conocía de mujeres directoras ¿no? y están logrando cosas en el cine pues las mujeres tanto en Madrid como aquí en Andalucía también se han organizado y entonces yo creo que una vez que el diagnóstico está hecho lo importante es buscar ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? bueno se han hecho muchas cosas tampoco podemos estar con un pesimismo diciendo Dios mío qué horror qué horror esas pocas mujeres que se han filtrado que han ido ahí están porque muchas otras han luchado y porque han empujado y han denunciado entonces yo creo que esta ocasión es muy buena para denunciar que desde desde el Estado bueno el Ministerio de Cultura tendríamos que ponerle en un juicio sentarlo ahí y decirle bueno todos los Ministerios de Cultura qué han hecho las leyes no las han leído no las conocen qué hacen entonces bueno pues yo creo que este es un espacio bueno sobre todo para buscar alternativas y propuestas porque los diagnósticos son magníficos pero y ahora qué para que no nos sentamos en la impotencia y en la impunidad de los que no nos dan nuestro lugar nada más yo creo que tenemos también que entonar un mea culpa por eso no por eso es la pregunta ¿qué nos pasa cuando salimos de es que en la Real Escuela Superior de Arte Dramático es apabullante la mayoría de estudiantes mujeres que hay y luego desaparecen ¿qué nos pasa? ¿qué tenemos en la cabeza que nos da miedo? una anécdota que pensaba haber contado pero la cuento ahora yo cuando tenía 19 20 años cuando empecé a estudiar tenía un novio que escribía en una revista entonces él a mí de vez en cuando me hacía el favor de dejarme que yo fuera su negro es decir yo le escribía los artículos y él los firmaba y luego el dinero nos lo repartíamos y yo encima estaba agradecidísima es que encima decía qué majo es que reparte conmigo cuando todo el trabajo lo hacía yo y encima él que es tan listo que es tan inteligente que está estudiando filosofía pura que yo estoy estudiando teatro que eso y no le importa que lo que yo escribo firmarlo él luego cada uno estamos donde estamos y el tiempo pone a cada uno en su sitio pero es que yo encima estaba encantada que eso es una cosa que yo reflexiono y digo es que yo era imbécil pero que es una cosa muy común entonces tenemos que quitarnos de encima tanto 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 sofonismo atribuida al greco que no sé pero ahí estamos y sobre todo las más jóvenes porque ya otras con una edad ya nos va a costar más pero no sé hola buenas tardes a todas buenas tardes a todos soy Teresa Tomé soy periodista yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es no descalificarnos eso es lo primero esa es mi opinión o sea los adjetivos calificativos de soy imbécil soy idiota soy tonta no merezco esto es que no 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 o sea somos lo que somos que somos personas somos personas con un poderío como ella ha dicho inimaginable y vamos a considerarnos como tales yo hay una cosa que a mí en periodismo siempre se me ha dicho yo soy de lenguaje de género ¿vale? entonces yo siempre nombro en masculino y en femenino ¿por qué? porque si no me nombran no existo y eso lo aprendí tan pronto que he tenido que discutir con compañeros y compañeras de profesión porque yo escribo con lenguaje de género y me dicen que eso es reiterativo y digo pues me encanta que sea reiterativo porque yo cuando veo que nombran en masculino siempre y además nombran mujeres y nombran hombres pero hay mujeres en cargos directivos y mujeres que ocupan determinados puestos que nos hablan de feminismo que hablan en masculino y no utilizan el genérico o lo utilizan como genérico para masculino y femenino y no nos nombran entonces si no nos nombran no existimos entonces yo desde aquí abogo porque empecemos ya a tener en claro que somos estupendas que somos magníficas que somos poderosas pero no somos imbéciles no somos tontas quizás hay una cosa que nos ha atenazado siempre y es el miedo el miedo al que dirán el miedo al que dirá el otro y sobre todo el miedo al que dirán las otras entonces ya está bien manifestémonos en positivo y sobre todo olvidémonos de los descalificativos entonces yo creo que si empezamos a construir desde ahí seremos mucho más respetadas nos respetaremos a nosotras mismas pero nos respetarán los demás también esa es mi opinión buenas tardes pues soy Sario Tellez directora de teatro y presidenta de ADA de esa asociación que llevamos un añito y medio intentando visibilizar a nivel andaluz muchísimas gracias por todos estos datos que como tú dices era como uff otra vez voy a empezar por aquí si es que no soy capaz de sacar nada ¿no? a mí con todo esto me me remueve para ahora mira me estoy remangando y todo porque es ahora y recojo un poquito lo de ahí los nombres Teresa perdona Teresa Alba el colectivo el visibilizarnos juntas y la acción esa es la palabra a la que yo vengo a plantear ¿no? está muy bien hablarlo mirarnos a los ojos decir estamos todos en lo mismo pero ¿qué vamos a hacer? para mí es esa pregunta aquí ¿pero qué hacemos? allí donde resuena donde tiene que estar cada uno precisamente con esta asociación que empezó y sigue ahí sumando y sumando viene desde la necesidad de visibilizar porque si no nos ven no existimos porque si no hay referentes las escuelas de arte dramático esas dramaturgas estas directoras estas figurinistas músicas lo que sea no lo van a a saber hacer o les va a costar muchísimo entonces esa visibilidad para ir sembrando o allanando un poquito el terreno es un poco lo que lo que me propongo en la acción y es de donde aquí lo comulgo ¿no? lo comparto ¿no? donde donde están esas acciones y nos tenemos que plantear que ya que es el momento de ahora que está muy bien el debatirlo el encontrarlo el recoger muchísimos datos para decir de verdad es que sí y ya es nuestro momento ¿no? y es aquí donde planteo eso la acción la acción real y el colectivo desde ser una isla independiente y como lo hace la otra vernos empatizar ¿no? el ser curioso el decir ¿cómo lo está haciendo ella? voy a aprender eso que decíamos también decía la otra compañera periodista perdona con los nombres Teresa ¿no? que decía es que dejemos ya de decirnos no puedo pero ¿cómo lo haces tú? ah vamos a compartirlo es que tú y tú somos mejores y tú tú y tú y tú somos las mejores somos inéditas entonces creo que es ahí el encuentro desde la acción y es lo que quería aportar gracias muchas gracias bueno pues yo me llamo Verónica Rodríguez soy directora de escena y dramaturga y llevo ejerciendo esta profesión desde hace 26 años perdonarme si estoy un poco nerviosa porque me ha emocionado mucho poder escucharte y tenerte aquí yo también estoy me siento como tú empezabas absolutamente desesperanzada estoy desesperanzada porque yo soy una de esas personas que también pertenezco bueno de esas mujeres que pertenezco a la invisibilidad del teatro andaluz yo he llegado a dirigir dos espectáculos mientras los directores no estaban presentes estaban en otra ciudad pero yo no aparezco ni siquiera en el reparto he hecho muchas cosas que ni siquiera la gente ni sabe y las que estoy hay muchos periodistas que se encargan de ni siquiera ponerte el nombre cuando hacen una crítica o cuando hacen una reseña porque eres una mujer cuando eres directora de escena en muchas ocasiones me ponen la actriz Verónica Rodríguez yo no soy actriz soy directora de escena en otras ocasiones cuando soy la ayudante de dirección ni siquiera me ponen incluso hasta en la ficha artística de esas grandes compañías si muchos de vosotras y vosotros que me conocéis o habéis fijado incluso me han puesto al final del equipo técnico ¿verdad? ¿me conoces? bien esto me hace reflexionar muchísimo bueno mañana presento un libro junto con otras cuatro dramaturgas que se llama Simiente una conferencia documental escénica que habla precisamente de lo que tú hablabas y que en el año 2021 se pone esta obra en el Teatro Central con el sello del pacto contra la violencia de Estado contra la violencia de género en la que hablo mucho de esas de todas esas estadísticas porque son reales y ciertas entonces me vuelvo a desesperanzar que en tres años prácticamente no cambia nada no solo la además a nosotras se nos suma como mujeres que somos mujeres en la sociedad es decir somos madres en mi caso no pero soy hija por lo cual también estamos relegadas a los cuidados si somos invisibles en unas partes también somos invisibles en otras luego recaen otras responsabilidades más añadidas por lo cual al final esa precariedad cuatro veces duplicada y yo me pregunto ¿cómo una piensa que es válida? ¿cómo una piensa que es buena? ¿cómo una piensa de sí misma que es floja que es una mierda que no sirve para nada si tiene precariedad? si la sufre porque quizás si todo fuera un poquito más estable todas esas ideas podrían reforzarnos un poco más eso también lo dejo ahí por otro lado quiero hacer un poco de hincapié en el tema de la politización de las mujeres y de esta situación y por ello quiero dar las gracias de que por favor este evento no se haya realizado ni en marzo ni en noviembre aunque estamos muy cerquita menos mal gracias por favor muchas gracias como vuelvo a repetir en muchísimas ocasiones cuando tienes tu obra de teatro como lo ha dirigido o escrito una mujer o toca un tema como puede ser la violencia de género o la superación o los cuidados o cualquier ¿qué es lo que sucede? que después cuando te encuentras en la vida real te encuentras en la vida real que la mayoría de programadores de los teatros privados públicos o concertados son hombres y que si por algún casual me interesara programarte evidentemente va a ser o en el mes de marzo o en el mes de noviembre cuando coño o cojones existo yo el resto del puto año eso por un lado una de las cosas por ejemplo que yo sé que es una lucha interna que tengo yo y que solo me sirve a mí misma por ahora pero una de las cosas que llevo haciendo varios años yo he sido invitada en muchas ocasiones en universidades ya sea de arte dramático o de otro tipo o en escuelas para dar alguna charla en los meses de marzo o en los meses de noviembre desde hace unos años para acá cuando me invitan en esas fechas no voy me he negado absolutamente sigo siendo la misma profesional mejor o peor en enero en febrero en abril el resto del año por qué no voy yo el resto del año por qué invitas a autores masculinos el resto del año y a mí tengo yo que hablar en marzo no puedo ir a hablar en mayo sobre mi obra no puedo ir a hablar en mayo sobre el tema de la mujer no se puede hablar en abril sobre la violencia de género o la violencia de género no solo matan a las mujeres o solo somos víctimas en noviembre o solo lo mismo voy a poner un ejemplo claro que yo creo que así nos damos cuenta bueno aquí no hace falta si estuviera en otro lugar yo creo que sería me haría falta el ejemplo es que igual con el colectivo LGTBI yo no soy lesbiana en junio soy bollera las goñones y tengo una mujer una niña durante 12 meses ¿sabe? entonces parece que solo nos visibilizamos o solo nos ayudan a visibilizarnos yo creo que que hay sobre todo para mí lo más importante para romper este techo de cemento armado que tenemos encima es por favor despolitizar la puta agenda política y cultural y ahí lo dejo muchas gracias sí que vamos que estoy totalmente de acuerdo que y luego encima por ejemplo te programan el 8 de mayo porque es el día y justo ese día y huelga entonces ya es como rizar el rizo ya es como decir bueno entonces me voy a mi casa y ya pues calladita estoy más guapa claro y ya ¿para qué más? pues efectivamente así es yo también me he negado yo también me he negado yo ya el 8 de marzo lo siento no no yo trabajo igual cualquier otro día del año entonces bueno si te interesa el problema es que en fin es que me desazona me desazona todo esto hola buenas yo soy Manuela Nogales soy coreógrafa bueno bailarina maestra vale diferentes detalles estoy con con ella en que creo que es importante no venirse abajo no voy a empezar por la pregunta que hacía ella ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué nos decimos que somos idiotas? y todo eso que me parece muy importante yo creo evidentemente estamos hablando de una cosa muy compleja ¿no? porque socialmente nos educan así y porque bueno y porque estamos en un sistema donde es muy difícil salir de ahí por eso a mí me parece me parece que es muy importante empezar a pensar que eso ha sido una mentira y que no es una realidad e intentar no caer en eso porque bueno yo creo que es más que claro que que bueno que una parte de la sociedad ha anulado a la otra parte y ya sabemos que eso no tiene sentido ¿no? y también pero yo decía yendo a los porqués evidentemente sociológicamente es muy complejo pero bueno sí que creo que hay una pata que ella un poco lo ha señalado que es el tema de la precaridad porque la precaridad llega al pensamiento la precaridad llega realmente a creerte que eres pues una mierda que no puedes quejarte y que no vas a tener nunca recursos para poder defenderte lo digo yo porque por mi larga experiencia llevo soy más mayor que tú incluso pues incluso y aquí y aquí estoy ¿vale? para que veáis que hasta nos sentimos mayores cosa que es otro error luego yo hablaré sobre mi proyecto sobre eso pero bueno en fin que la experiencia la precaridad te lleva también a la falta de no puedes defenderte porque yo eso lo he vivido mucho en Andalucía incluso no voy a hablar de mis experiencias personales pero bueno sabemos todos que políticamente es muy incorrecto hacer ciertas cosas con lo cual va a haber un castigo y es verdad que eso es castigo y esas cosas políticamente incorrectas siguen existiendo porque el poder un poco lo que decía Teresa el poder es el poder y siempre que alguien denuncie visibilice bueno esté en lugares incómodos pues va a tener un efecto no por eso esto no quiero decir nada quiero decir que existe no por eso vamos a dejar de hacerlo por eso me parece muy importante la unión porque es verdad que bueno como persona como individua pues es muy difícil defenderte de ciertos estados y sí creo que es muy importante seguir exigiendo lo que creo que merecemos y tenemos derecho y yo incluso no sé si se puede usar la palabra obligar pero creo que habría que obligar a que los políticos estuvieran aquí que nos escucharan a que todos los agentes que trabajan en todas las entidades públicas estuvieran escuchándonos porque llevo muchas jornadas en mi vida de mujeres y siempre estamos nosotras y nosotras ya sabemos lo que hay si las cifras son espeluznantes acabo de leer hoy el informe que luego diré de la ISGE sobre nuestro trabajo y sobre la precariedad es que es es demoledor la palabra es demoledora entonces está muy bien y creo que casi todos los que estamos aquí lo conocemos el problema es que o se lo rebotamos aquí hay que rebotárselo e insistir porque yo he mandado informes también y por supuesto nadie te contesta insistir en que nos escuchen insistir conjuntamente que eso también es verdad que es importante porque como individuo es bastante demoledor y te pueden hacer bastante daño y bueno un poco eso que creo que hay que insistir porque yo no creo que seamos menos yo la verdad nunca me he sentido así sí me he sentido que no tenía medios para defenderme pero yo en mis compañeras en las bailarinas que están conmigo en las dramaturgas en las directoras es que bueno desde los mejores teatros a los sitios más inmundos sin vamos y yo una vez me he tenido que encerrar en un camerino con pestillo porque el señor que nos alquilaba el equipo de de sonido me quería pegar no no me quería pegar me quería pegar porque le había dicho donde tenía que colocar las cosas y él no le daba órdenes a ninguna mujer resulta que este chico además era hijo del jefe de policía esto fue un pueblo de 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 sí la provincia de Zaragoza que ni me acuerdo el nombre creo que era Teca creo recordar y bueno como una hiena o sea era un tío que tenía denuncias por violencia a la tenía una orden de alejamiento de la mujer pero como era el hijo del jefe de la policía local pues era tenía patente de corso y me tuve que encerrar en el camerino pero con un miedo me temblaban las piernas me saltaban las lágrimas de la impotencia y del pánico hasta que porque además estaba yo sola en ese momento hasta que vino otro compañero y ya a él ya le respeto porque luego curiosamente este luego venía un tío y se achantaba que es una cosa que suele ser bastante común eso una y otra estar en el teatro quijano diciéndole al técnico de iluminación que había donde tenía que colocar las focos y él porque además encima el diseño de iluminación era mío y él no mirarme a mí mirar a un tío que estaba a mi lado Angelito que era el conductor de la furgoneta y luego otra yo no conduzco pero llevábamos una técnico ESPE que era maravillosa que era la que conducía la furgo bueno lo que ha tenido que aguantar ESPE de salir el tío a decirle dónde tenía que aparcar cómo tenía que aparcar bájate que te lo aparco yo o sea eso es muy gracioso eso la primera vez la segunda la tercera la quinta quiere sacar una metralleta ya directamente porque es que tengo que echar la comedia luego y encima ya estoy de una leche con las avispas es que bueno bueno pues de esas hay que echar la comedia luego y mira cómo ha puesto entonces eso eso sigue pasando pero yo creo que menos yo creo que afortunadamente menos menos solamente le he hecho una pregunta porque no sé si tú lo sabes en la sala me gustaría saber si hay menores de 30 años qué bien y vosotros vivís esto así porque yo tengo la sensación de que algo estamos haciendo bien yo lo noto en casa con mis hijas yo veo mis hijas con sus compañeros y compañeras yo lo veo diferente ellos no están viviendo este patriarcado de esta manera entonces quisiera tener la opinión de los jóvenes me interesa muchísimo pues curiosamente lo que me pasa es que me pasa con personas mayores de 30 años o sea sé que está instaurado ya los jóvenes y cuando trabajo con jóvenes se hace súper liviano y y es maravilloso pero el problema son los señorones ¿no? que te encuentras en los teatros y que te encuentras en un montón de ámbitos y ese es el problema principal que siguen estando en los espacios y siguen ocupando los espacios pero sí que es verdad que hay un avance muy grande en nuestra sociedad y que poco a poco se está notando mucho así que tenemos una horquilla que creo que desde que nos la pidan en 64 hasta los de 84 y ahí tenemos una brecha de la mayoría de la frontera ¿eh? de todas maneras cuidadito con los con los que vienen después ¿eh? cuidadito con los adolescentes cuidadito con los varones adolescentes cuidadito es una lucha tremenda buena bueno yo soy menor de 30 años me llamo Candela y dirigí mi primera obra de teatro el año pasado se llama sueños y si me encuentro con dificultades con los hombres a todos los niveles pero una en concreto que es como de ser pesada de creo que las mujeres llevamos muchísimas cosas para adelante y que somos capaces de tener nuestra propia agenda mental y de darles mucha información que ellos no pueden entonces me encuentro con organizar los tiempos de comunicación porque como les des mucha información es que ya ni siquiera te quieren coger el teléfono hola que me encanta ella muy buenas tardes a todas y a todos yo soy Paz empecé siendo actriz y ahora soy todo soy actriz y productora conduzco las furgonetas dirijo escribo y además me he tenido que meter en todas las artes escénicas y audiovisuales para poder vivir de esto yo hago una reflexión porque sí que veo que hay diferencias entre las artes escénicas entre la música y entre las artes audiovisuales en las que yo también trabajo y creo que muchas de aquí también estamos un poco en todas entonces yo como actriz como empezaba cuando tal me hice de la unión de actores pensando que iba a ser mi salvación lo que hablamos de la unidad y quiero acabar que no quiero que se me vaya con que qué es lo que podemos hacer ¿vale? quiero dar esa visión qué es lo que podemos hacer por lo menos lo que yo he visto nunca he conseguido una unión ni en la unión de actores ni con mujeres en las artes escénicas que llevo toda mi vida yendo a foros como este mejores, peores en Andalucía fuera de Andalucía porque siempre me ha interesado mucho el tema y soy activista me siento así ¿no? soy beligerante entonces nunca he encontrado soluciones nunca en el mundo de la música cuando empecé a trabajar en el mundo de la música lo mismo los músicos de repente nos queremos unir y de repente pues hay quien va por tres cervezas a tocar a los bares entonces imposible se han acabado todos los conciertos en Sevilla en directo porque la gente va por las copas y entonces los profesionales no pueden seguir trabajando entonces yo he visto he estado descreída muchísimos años del tema de la unidad porque decía es que no pasa nada es que nos juntamos jajajiji y nos vamos a casa cabreadas con un montón de datos que son que te dan una hostia en la cara pero no pasa nada y ahora estoy en otro momento que es lo que quiero compartir con vosotras y vosotros porque sí que es verdad que en las artes audiovisuales en el cine he entrado en una asociación porque yo me he barrado y me he apuntado mil veces a la Unión de Actores de España y de Andalucía y he entrado en una asociación que se llama Asociación de Mujeres de Medios Audiovisuales ¿vale? AMMA y a nivel nacional está CIMA y yo veo que ahí sí pasan cosas ahí sí he encontrado como una unidad de mujeres trabajando por mujeres que estamos apoyando a la mujer que llega a un estado de poder pero a full aunque nos caiga mal porque también somos algunas muy malas no tenemos por qué ser excelentísimas en nuestro trabajo hay gente muy buena y hay gente muy mala pero si tiene un puesto de poder y es una mujer vamos a poder apoyarla porque ella va a tirar de 30 más entonces hemos creado un grupo yo estoy trabajando mucho con ellos de Whatsapp que yo ahí nos hemos discutido mucho hemos hecho un montón de cosas como esta y hemos discutido mucho y a mí esta no me cae bien y esta no sé qué y está quién se cree porque también tenemos eso las mujeres nos han enseñado que una mujer es tu competencia y eso nos lo tenemos que quitar y nos cuesta mucho pensar en una mujer como una compañera y si hemos conseguido crear un ambiente en el grupo de Whatsapp en el que si alguien necesita un fotógrafo en Granada se escribe una mujer fotógrafa en Granada ¿quién la conoce? ¿quién conoce una sastra no sé dónde? ¿quién conoce a una directora de foto en Córdoba? y nos movemos como perras para dar trabajo a las compañeras y otra cosa súper importante que estamos consiguiendo es apoyarnos emocionalmente o sea poner en el grupo todos los putos días lo que estás haciendo y que haya treinta compañeras que digan ole me ha encantado lo habrá que has hecho me ha encantado no sé qué te he escrito te sigo por las redes ole tu coño y eso es muy importante porque y vamos a hablar hoy del tema emocional joder lo que sufrimos emocionalmente por eso porque no nos lo creemos porque nadie nos lo dice y el mundo del audiovisual está eso sí que son hombres 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 pero hemos conseguido que ahora mismo al frente de la academia de cine de Andalucía hay una mujer pues vamos a por ella a apoyarla en todo lo que podamos porque están cambiando cosas entonces yo lo que me pregunto y lo que me gustaría trasladar de esa experiencia que tengo en el audiovisual a las artes escénicas ¿por qué no conseguimos hacerlo las mujeres en las artes escénicas? ¿por qué no seguimos mirando como si la otra me fuera a quitar el trabajo? ¿por qué no si yo dirijo me traigo a la sastra a la peruquera a la música y a la técnica mujer? ¿por qué no hacemos esas cosas? porque yo estoy notando que en otros campos funciona entonces mi aporte sería cada vez que creo una compañía voy a intentar trabajar con las mayores mujeres posibles ahí lo dejo gracias bueno yo soy María gestora cultural no soy artista soy la he tenido durante muchos años la responsabilidad de conectar la creación con el público ese ha sido mi cometido fundamental quería contestar a dos cosas una en cuanto a a la generación que nos que nos da continuidad por un lado yo tengo mucha esperanza también como plantea Elena porque creo que hay un entorno de de jóvenes que sí que tienen referentes que hemos ido construyendo los las generaciones que a nosotras nos lo dieron y ahora somos y ahora somos nosotras las que los hemos los hemos puesto en valor sí que tienen lugares a donde mirar pilotas cirujanas directoras ciertamente las cifras arañan pero el camino se hace andando y seguimos caminando afortunadamente entonces por un lado eso me resulta esperanzador pero no olvidemos que en todo el entorno de nuestra evolución y nuestra generación la generación anterior y la generación posterior no podemos mirar el entorno solamente en el que nosotras nos movemos el el contexto social es mucho más diverso variopinto y tóxico también porque la información que reciben nuestros jóvenes es muy violenta y si bien en algunas cuestiones vamos avanzando en otras tienen modelos tremendamente tremendos y esto también es una batalla en los que el mundo de la cultura en el que estamos hablando de artes escénicas y educación tenemos muchísimo trabajo por hacer el lenguaje yo desde los 80 que trabajé en Granja Escuela el lenguaje es fundamental tan fundamental como que yo de verdad estoy abrumada ya de escuchar que soy pesada pero es que el lenguaje no sexista no se usa es exigible pero claro tenemos esa gran institución decimonónica que si tú vas a hacer un texto institucional y te lo corrigen en el gabinete de prensa porque has utilizado el masculino y el femenino que es redundante que es pesado que es tal ni siquiera el neutro pues claro la Real Academia les avala entonces hay muchos frentes abiertos y luego la lucha colectiva la lucha colectiva empieza en la individual ciertamente yo también formo parte de un chat que es muy poderoso que nos estimula desde un fontanero a un sonidista a una sonidista a una a una vestuarista es decir que es verdad que nos da mucho poderío el vínculo pero sin la actitud individual es muy difícil que podamos avanzar y en esto compañeras no somos todas iguales somos muy cómplices de muchas cosas de comportamientos de permitir bromas es decir estar al pie del cañón continuamente es agotador con tus jefes con tus compañeras con tus compañeras compañeros entonces quiero decir que nos podemos lamer todas las heridas queda muchísimo trabajo y es de la mañana a la noche en pie de lucha no de guerra no es de guerra es de lucha vamos a hablar con un poquito de propiedad en este sentido yo no quiero plantarle la batalla yo tengo grandes amigos un gran compañero tengo tres varones hijos es decir en los que he tenido que trabajar también mucho yo no quiero guerra ahora la lucha es agotadora por ahí por allá y por acuya lo que está clarísimo es que sin una previa reflexión de en qué estoy siendo cómplice qué risas estoy haciendo y con qué que no es a mí pero es a mi compañera se había tomado un par de copas se había tomado un par de copas que él metaba polla en la botella pero a mí que nos diga esas barbaridades tenemos que ser tolerancia cero y no radicalismo es tolerancia cero a todos los niveles sobre todo empiezan en el respeto buenas tardes ¿estó bien? ¿va? bueno me llamo Antonia Osorno y bueno yo conozco más el ámbito de la literatura soy de tu de tu edad también y todas esas carencias que no me han contado son el producto de lo que yo soy ahora yo he empezado a ser feminista tardía porque no era consciente de la necesidad que había acerca del relato de la mujer y he sido consciente a través de la lectura de 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 la cultura y de las artes en general entonces yo creo yo soy también como como Elena no optimista pero sí quiero tener esperanza mirando un poco lo que está atrás pensemos que hasta el año 1910 no podía entrar la mujer en una universidad hoy quería compartir con vosotros una anécdota que me han contado que me ha resultado muy nutritiva para este momento y es que los poetas del 27 no sé si Jorge Guillén o Gerardo Diego decían es que no hay ninguna mujer en la foto de Sevilla cuando vienen el día 16 de diciembre a celebrar el centenario el trescentenario de la muerte de Góngora no es que no hubiese ninguna mujer la foto se hizo en la sociedad económica de amigos del país la reunión fue en el Ateneo aquí en Sevilla pero la foto se hizo en la sociedad económica de amigos del país y en esa institución no podían entrar las mujeres solo podían entrar si estaban casadas o si tenían propiedades la mujer ha sido invisible a lo largo de la historia y ahora yo creo que esto es un momento que hay que reivindicar el relato más que nunca pero es un momento en la historia por eso no hay que abandonar y coincido con todos vosotros lo colectivo la hermandad pero también coincido en la grandísima precariedad no sé cuáles son me gustaría tener herramientas lo suficientemente contundentes como decía antes Paz para si se necesita un fotógrafo contar con una mujer si se necesita una yo lo que sí estoy segura es que en el ámbito en el que yo he desarrollado mi labor profesional cuando mejor he trabajado ha sido con mujeres y he apoyado siempre el relato de la mujer ahora no nos olvidemos de que el pasado es muy reciente y ya no te digo Ana Caro Mayen María de Zaya o Feliciana te hablo de un relato tan cercano como el de María Lejarraga o el de otras mujeres que están ahora mismo completamente invisibilizadas entonces qué importante es que se le dé cara a las cosas que se nombren las cosas por eso coincido también con María con el lenguaje las palabras son las que hacen la realidad de las cosas y sin tener herramientas yo creo que lo importante es estar ¿qué me hubiese gustado? pues que la sala esta hubiese estado y a reventar y no diferencio en este caso que sea de hombres y de mujeres porque el relato es común y tampoco olvidemos que estamos muchas mujeres aquí lo que nos está aconteciendo estos días que es muy 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 fuerte y delata lo que se está viviendo entonces quiero decir con ello que yo agradezco muchísimo este foro esta manera de poder compartir porque creo que va a ser muy nutritiva para todos y que entre todos tejamos una realidad que nos permita ser visibles hola buenas tardes soy María actriz creadora pero bueno no me voy a dilatar mucho en presentarme porque luego podré presentar un poco mi trabajo y ahí con respecto a lo que habéis estado diciendo aquí en algún momento considero que es un momento muy peligroso este momento justo hay que tener mucho cuidado porque hemos avanzado obviamente pero daos cuenta que estamos aquí estamos aquí en un foro de mujeres inéditas para todavía a día de hoy empezar a saber relatarnos el relato se transforma continuamente descubrir nuestro propio relato es ya una revolución en sí misma descubrir cómo te cuentas entonces me parece un momento totalmente complejo bajo mi punto de vista sin ser especialista digamos en género en cuanto a datos entiendo que el número de mujeres los feminicidios no han descendido crecen entiendo que las nuevas generaciones vienen con índices de machismo en los institutos con unos discursos muy peligrosos lo que sí creo que los propios machistas entendiendo también que todas nos tenemos que deconstruir a nosotras mismas yo nací en el 80 o sea yo he tenido a fuego en mi cuerpo el machismo quiero decir y soy feminista y tengo miles de contradicciones entonces esa mirada hacia adentro como revolución me parece importantísima más allá de que nos juntemos pero cuidado porque creo que el enemigo que además el enemigo creo que tiene nombre y apellido y todo o sea el heteropatriarcado el patriarcado no es un ente cuando hablamos de él parece que fuera como una especie de una cabeza de monstruo que no se sabe quién es no son gente no esto es gente concreta se está camuflando se está camuflando muy bien en las artes escénicas está perfectamente camuflado nosotras vamos a entregas de premios y tal y los señoros dicen por favor fuera el machismo en las salas de ensayo por favor cuidado que están camuflados ahí creo que hemos conseguido cosas pero no que no podamos bajar la guardia es que creo que tenemos que repensar muchas cosas y sobre todo esta mirada hacia adentro autocrítica hacia nosotras mismas sin focalizar en la denuncia denunciar es algo muy complejo y muy complicado estamos invitando continuamente a denunciar denunciar es algo muy doloroso es algo no estamos protegidas para llegar a ese paso entonces no es moco de pavo quiero decir no es porque nosotras no denunciamos que esto no se termina es porque estamos en precariedad y desde la precariedad una intenta sobrevivir y desde esa supervivencia es muy difícil ejercer esta lucha entonces yo ahora mismo me estoy fijando mucho en las nuevas generaciones en las redes sociales en los movimientos más radicales por llamarlo de alguna manera a mí la palabra radical sí me gusta en el sentido que viene de raíz y si hay movimientos en cuanto a la mirada interna de la mujer hacia sí misma hacia sí misma esa revolución interna que desde esa explosión interior sacude al señor hay que aislarlo hay que dejarlo solito ya es que seguimos manteniendo no creo que el machista es muy fácil que nosotras podamos denunciar así de boca al productor estadounidense este pero claro si el señor es tu padre tu hermano tu primo tu jefe el director de lo que sea esos señoros estamos en peligro porque nos estamos pidiendo luchar y lo hacemos y somos unas valientes pero estamos en una línea muy fina donde no es fácil la estrategia que entonces creo que está un momento el feminismo que hay que revisar en las artes escénicas concretamente creo que hay que revisar mucho y hay que relatar mucho porque no es no creo que se trata de cosas evidentes evidentemente un señor hoy en día ni se le ocurre pero es lo sutil está en lo sutil en lo pequeño en lo que no se ve en lo que se maquilla acompaño sostengo a este machista a mi lado y estoy perpetuando eso entonces ¿por qué la pregunta que hacíamos ¿por qué seguimos aquí después de tantos años y por qué en cierta manera nos encontramos en el mismo punto? porque aunque hemos evolucionado hay muchas mujeres que están en el mismo punto invisibilizadas maltratadas asesinadas en qué hemos evolucionado y hasta dónde debemos de repensar la estrategia una pregunta que hago bueno yo soy Marta algunos me conocerán por Martáfora otros chicas fábricas he hecho prácticamente de todo y me cuesta muchísimo aunque en escena ya te digo he intentado de todo he cogido el micro porque no lo pensaba coger nunca lo cojo cuando hay este tipo de debate y me pone muy nerviosa pero he cogido apuntes y todo para poder hablar porque me pone muy nerviosa a ver es sobre el complejo para mí lo más importante por lo que no cojo el micro es porque tengo complejo como mujer complejo con las mujeres complejo con los años y años que llevo forzándome y no entro en grupos de mujeres o no entro no formo parte de porque yo soy creadora a mí lo que me sale es crear y tengo que estar todo el rato demostrando como técnica audiovisual que es lo último que estoy haciendo para comer pues imaginaros trabajo con 15 30 tíos o algunos son casposos del año de la pera de la música otros son afortunadamente del mundo del teatro y son compañeros maravillosos que no tienen nada que ver con esos machismos otros son chavalas jóvenes que me enseñan cada día y que me defienden y me dicen que sea la última vez que le hablas así a Marta porque yo soy de las que a veces inconscientemente le he reído las gracias machistas al hombre para pertenecer a eso estoy bastante nerviosa entonces rescato lo primero de allí que era pioneras atemporales predecesoras referentes porque no somos excepcionales estábamos ahí todo el rato éramos un porcentaje altísimo lo que éramos es invisibles que rescato lo tuyo lo que somos es invisibles lo que esos porcentajes de las que son no es el mismo porcentaje de las que estaban o las que están luego lo de la precariedad que también rescato de por ahí es que en el trabajo artístico como necesidad o como expresión o como manera de ganarte la vida porque sí que veo que hay esos castigos de porque haces una cosa porque haces otra yo he hecho discursos muy punky que se han ido a la porra porque nadie quería arriesgarse a ponerlos en escena pero también he visto muchas mujeres que se han que han hecho trabajo uniéndose a los poderosos porque hay que comer vamos que no las flores ya lo hacía y da igual la manera de pensar y tu política a veces te tienes que unir y hacer piña con tíos que no soportas para poder comer y ya por último bueno el complejo que con María José hemos trabajado sobre el edadismo algún proyecto la mujer y la edad otro complejo añadido la edad no llego ya no sé qué hago cambio de profesión estudio posiciones un clásico de la gente que se dedica a las artes escénicas y bueno eso también llega a la frustración y bueno yo no iba a venir porque estaba todo diciendo bueno una vez más no pinto nada pinto no pinto estoy no estoy pues ahora soy muy agradecida gracias por venir bueno pues me vaya a permitir que yo no tenía tampoco pensado intervenir en este foro y se nota perfectamente que soy un foro de artes escénicas porque yo creo que nunca he estado en un foro donde haya participado tanta gente del público con lo cual os doy me enhorabuena yo por digamos como responsable política que estoy aquí se han escuchado cosas fantásticas en estas intervenciones y bueno estoy totalmente de acuerdo contigo Verónica que el 8 de marzo y el 25 de noviembre son los 365 días del año si para ti te agobio imagínate con mi cargo que todo se quiera concentrar entonces trabajemos todas y todos por esa esa igualdad legal pero no real que que tenemos que defender lo trabajemos todo el año al hablar de denuncia de mujeres es muy complicado efectivamente las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia pero que el entorno todos los que estamos a su alrededor mujeres y hombres le ayudemos a denunciar recursos hay se ha hablado aquí también de la conciliación de la corresponsabilidad hablando del hijo desde aquí desde la junta andalucía estamos trabajando muchísimo hemos sacado el primer pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad porque pensamos y estamos totalmente convencidos que son una de las herramientas que más igualdad real aporta hacia las mujeres esa corresponsabilidad no solo en las cosas de casa sino en los cuidados de los hijos en los cuidados de los mayores que cada vez tenemos más cuidados más mayores a nuestro cargo entonces en ese sentido pues bueno me voy con muchísimas aportaciones que estáis dando para alcanzar esa igualdad real ese poderío que Teresa comenzó a decirnos yo día a día veo ese miedo que tenemos muchas mujeres yo la primera el miedo escénico yo he estudiado periodismo como tú y sigo necesitando un papel para para dirigirme al público en ese sentido hagamos autocrítica que también se ha mencionado por aquí varias veces de que las mujeres somos no voy a atrever a decir más más que un hombre pero cuando tú has comentado que en tu que te dijo te dijeron en tu obra que creíamos que era de un hombre pues haber contestado pues precisamente te ha gustado por no ser un hombre no tengamos miedo a decir ese tipo de denuncias de frases ese poderío que ha comentado Teresa lo reflejemos la unidad yo estoy segura han dicho también la individualidad la he comentado es muy importante que usemos nuestra individualidad para que colectivamente y unidas yo sigo diciendo y seguiré diciendo no solo las mujeres sean las mujeres los hombres yo he hecho falta agradezco la presencia de todos los hombres pero que me gusta que en todos los foros de igualdad haya mujeres y hombres hablando de esa igualdad que tenemos que conseguir no me quiero expandir más pero bueno tomo nota por mi responsabilidad política de todo lo que habéis aquí aportado y ya le doy el micro a Violeta gracias pues nada yo solo quería apuntar antes de darle el micrófono a Laila para que cierre ella hablando Paz diciendo de por qué aquí no nos asociamos si hay asociaciones hay asociaciones en todos los campos de la cultura a nivel nacional y algunos a nivel autonómico pero bueno a lo nacional se puede acudir también están las mujeres de la música clásica unidas están las mujeres de la música también unidas están clásicas y modernas en artes escénicas está AMA en audiovisual andaluz encima en la nacional está ABA que es la de las artistas visuales o sea que no sé a lo mejor falta algún campo pero en general sí que hay mucho activismo feminista y sí que es es muy importante porque sirve para interlocutar con las administraciones y de hecho a nivel estatal existe el observatorio de género que ha conseguido muchas cosas lo último que se haya creado este comisionado no sé cómo le han llamado exactamente para la violencia de género en el mundo de la cultura y bueno en general mañana vamos a presentar aquí el observatorio de género de la red nacional yo animo a que busquéis las asociaciones que existen si no hay a nivel autonómico pues a nivel nacional y porque es muy importante porque eso es poder es poder la unión es fuerza y es orden también para interlocutar porque muchas veces desde las administraciones si viene cada uno nos damos abasto o sea en cambio cuando hay algo representativo sí que es mucho más fácil escuchar y luego tomar medidas Noemi lo último esto sí que es una cosa personal pero animo a las creadoras lo mismo que sufrimos la violencia de género a que seamos violentas yo abogo por la violencia porque además tenemos un espacio extraordinario que son las artes escénicas el sitio donde ponerlo y no cortarnos de verdad que se vea que se vea esa justa rabia que se vea que seamos protagonistas os animo con todas mis ganas yo he estado en grupos violentos es verdad he estado en grupos violentos la policía la policía claro pero estábamos armados de arte estábamos es que estábamos armados de arte pero es que estábamos armados de arte y entonces decíamos esto no es crisis se llama capitalismo entonces ¿por qué muchas veces no se denuncia la precariedad es mucho o también no tener la fuerza y no tener el apoyo entonces está muy bien que nos juntemos que nos asociemos que hablemos pero que usemos el arte también para ser muy violentas por favor mujeres por favor bueno cierro me sumo a esa a esa violencia bueno hay que atender al título de la conferencia de la ponencia de ella a cabezazos contra el techo o sea necesidad de esa violencia encima del escenario y en el arte y vamos lo suscribo plenamente de hecho yo muchas veces digo que escribo por no poderle así es así es como no está bien partirle la boca a nadie pues ni siquiera dar un puñetazo encima de la mesa porque no es estético pues por eso escribo muchas veces desde la rabia y desde la violencia creo que tenemos un trabajo importantísimo que hacer por lo menos incluso de mi generación y mayores que tiene que ver con desterrar ya de una vez ese síndrome del impostor que no de la impostora porque por el hecho de ser impostores ya somos impostores no sé si me explico ese síndrome de la impostora que tenemos que estamos de prestado que se nos está haciendo hablo por mí pero sé que hablo por muchas una labor también muy importante en las que somos madres de varón que siempre estás con la copla de ay mi hija mi hija si tuviera una hija y yo creo que el trabajo gordo 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 está en educar a un chaval y aislarle de una serie de cosas o si se va a ver el combate de Ilia Tupuria el otro día que sepa lo que está viendo por qué de qué manera y no se lee luego puñetazos en el pasillo de casa contra las paredes que parece una gilipollez pero es que es así entonces y sobre todo también dos cosas exigir que se cumpla la ley por qué paso está y también el asociarnos yo sé que yo le debo mi premio nacional de literatura a Clásicas y Modernas lo sé porque Clásicas y Modernas se le puso en las narices poner mi texto encima de la mesa del jurado del premio nacional porque es que si no no había textos de mujeres cuando yo estuve en el jurado del premio nacional al año siguiente y se le dio a Vicky Peña hubo un compañero que estaba en la mesa por cierto de aquí de Andalucía de Sevilla concretamente que dijo que cómo le íbamos a dar el premio a Vicky Peña si Mario Gar no lo tenía que él lo había hecho yo me quedé de una pieza afortunadamente había una mujer con muchísimo poderío ahí que era Cristina Santolaria que era la persona que llevaba la subdirección del INAEM que se le quedó mirando y le dijo anda mira como Dios y al final se llevó el premio Vicky Peña todavía hay que seguir luchando con esas cosas tenemos que seguir batallando y sobre todo eso creérnoslo creo que es lo más importante de todo ¿todavía no tiene Mario Gar hasta hoy? muchas gracias de estar aquí por haber venido gracias